Las declaraciones completas de la señora Silvia Tinoco las pueden escuchar y ver en nuestra página web. Más adelante también las transmitiremos para ustedes. Contactamos ahora al doctor Jaco Pérez Huartambel, quien dirige el movimiento Somos Agua, movimiento en formación, activista de larga data por el agua en contra de la minería a gran escala. Y fue también Jaco Pérez Huartambel reciente candidato a la presidencia de la República. Doctor Pérez, bienvenido. Sabemos que las organizaciones ciudadanas y sociales se han preocupado por lo que trascendió el día de ayer en las redes sociales. Arcom señaló a este medio de comunicación que emitiría un comunicado aclaratorio en horas de la mañana. Hasta donde tenemos conocimiento nunca lo hizo y han quedado flotando las dudas sobre qué mismo está sucediendo en Quimsacocha. Un audio del cual no podemos nosotros garantizar la autenticidad señalaba un supuesto funcionario de Arcom que justificaba la situación diciendo que se trata solamente de trabajos exploratorios sobre los cuales sí está autorizada la compañía Dandy Precios Metals. Pero conocemos que usted y organizaciones afines a Somos Agua también ante las alarmas surgidas han realizado inspecciones in situ, inspecciones en campo y quisiéramos saber cuáles son los resultados de estas observaciones. Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Buenos días a la audiencia que nos escucha. Efectivamente, con tristeza y con mucha preocupación, 30 dirigentes de TARQI, Victoria del Portete, San Gerardo, Girón, el día de ayer acudieron al lugar a Quimsacocha luego de haber recibido algunas denuncias de parte de moradores de San Gerardo, Girón, que vieron subir maquinarias, vehículos, que era inusual después de haber estado un buen tiempo sin esta presencia. El informe nos van a presentar el día de hoy los dirigentes precisamente en la Convención Provincial del Movimiento Somos Agua. Recordemos que esta es una lucha política, es una lucha social, es una lucha jurídica, es una lucha ecológica, es una lucha de supervivencia. Y por eso hoy tendremos a las 10 de la mañana en el Sindicato de Choferes Profesionales de la SUAE esta comisión que nos presentará fotografías, videos, testimonios, para en función a eso poder realizar las acciones de manera inmediata que será la próxima semana. Pero sí nos preocupa algunas situaciones, lo que dice la señora Silvia Tinoco. En efecto, nos preocupa cómo así el municipio procedió a registrar, de acuerdo a una ficha catastral del municipio, más de 2.500.000 metros cuadrados a nombre de la INV Metals, hoy Dundi Precious Metals, es decir, más de 250 hectáreas, cuando desde 1891 los propietarios son los comuneros de Tarqui, de Victoria del Portet, incluso una parte del valle, que compraron en pesos, ni siquiera en sucres, terrenos comunales, y que si bien no han ejercido una división de sus predios, porque tenían presente que lo más importante de sus predios vale más que por la tierra, por el agua que fluye ahí. Ahí, solamente para recordarles a la ciudadanía que este rato nos escuchará, no solamente nace uno o dos ríos, ahí están las microcuencas del Cristal Alumbre, El Chorro, Xurucay, Rircay, que van a la cuenca del Jugones, y ahí nacen los ríos Iriquis, Portete, San Agustín, Xucay, Tutupali, y luego estos se confluyen y forman el río Tarqui, y hacia el otro lado, el río Bermejos, Galgal, Ishkarumi, que forman la cuenca del Bermejos, Yanuncay, de donde capta agua los cuencanos a través de la empresa Etapa, cuya planta de agua está en susta, y por otro lado también, la planta de agua del proyecto de agua Tarqui, Victoria del Portete, que abastece a más de 2.500 familias, y sistemas de irrigación que existe por todos lados, es decir, para resumir, los cuencanos dependemos de las fuentes de agua de Quimsacocha, cuyas lagunas están ubicadas a 3.850 metros sobre el nivel del mar, y el proyecto minero, la Boca Mina, esto téngale muy presente, la Boca Mina, donde se pretende construir, estaría a 3.700 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad de Cuenca, está a 2.550 metros, es decir, el proyecto minero está allá arriba, y las aguas, por efecto de gravedad, inexorablemente, van a ser contaminadas por esta minera, a pesar de que se diga que van a ser de manera de una explotación subterránea, pero este momento mismo, el momento en que están perforando la roca, a una profundidad de 100, 150, eso hoy día nos indicarán esta comisión que fue, para ver a cuántos metros de profundidad están perforando la roca, sea explotación, o sea exploración, esos lixiviados, esa, esa ácido de mina, ese drenaje ácido de mina, ya probablemente estén siendo afectadas a los ríos Irkis Tarqui, Irkis Portete, y esto sí es una preocupación, y esto es una alerta para los cuencanos, que prácticamente esta empresa, que reiteramos a más de la Dundi Precious Metals, la mayor cantidad de acciones la tiene, hay Angol, que tiene un triste pasado, en otras latitudes del mundo, contaminaciones por doquier, judicialización, criminalización, y que sin respetar, los territorios ancestrales, de comuneros de la zona, que tienen más de 10 mil hectáreas, que corresponde a los comuneros, como propiedad comunal, sin respetar, una consulta popular, realizada en Girón, el 24 de febrero, perdón, 24 de marzo del año 2019, y sin respetar, la consulta popular, realizada, el, recientemente, en el año 2021, aquí en la ciudad de Cuenca, esta empresa, pretende, contra la voluntad de los cuencanos, contra la voluntad de los azuayos, en contra de la técnica, en contra de la ciencia, en contra de la legitimidad, de un pueblo, pretende meterse allá, y eso es absolutamente condenable, y es una alerta, para que los cuencanos, y los azuayos, podamos levantarnos, y defender la vida, defender a nuestros hijos, defender ese áramo sagrado, que los peres, sean trabajos, exploratorios, o sean, ya, parte de lo que es la explotación, allá en Quimsacocha, el tema es que, hay una, gran cantidad de personal, maquinaria, movimiento, y hay también declaraciones de, ARCOM, su director, razonal, hace pocos días, señaló que este proyecto, se encuentra en marcha, más allá de esto, declaraciones como la del, viceministro de Minas, dadas hace, algunas semanas, a un medio, prominero en internet, señalaba que este será, el segundo gran proyecto, que se pondrá en marcha, en los primeros meses, de este 2022, por otra parte, quisiéramos preguntarle, doctor Pérez, la semana pasada, una de las noticias, más importantes de Ecuador, fue, la, las acciones, que se tomaron, para, poner punto final, a una, explotación, ilegal, allá en el oriente, ecuatoriano, se hizo, un enorme, despliegue, informativo, por parte de las, autoridades, dialogamos la semana pasada, con uno de los dirigentes, del PANGI, sector, y población, muy pequeñita, que se encuentra, aguas abajo, del proyecto mirador, esto en la provincia, de Zamora, Chinchipe, le preguntamos, sobre estos hechos, y él, llegó a decirnos, que la minería, ilegal, allá en su provincia, en Zamora, se lo utiliza, como señuelo, es decir, que es, la creación, de esta minería, ilegal, para luego, combatirla, con acciones, bastante, visibles, que se dirigen, a sustentar, la minería, legal, la minería, a gran escala, quisiéramos opinión, sobre esto, porque es, un tema, también, controversial, el día de ayer, justamente, a través, de la cuenta, de la gobernación, de la SUA, y se ha señalado, que en el sector, de Infiernillos, perteneciente a CICSI, se ha realizado, una inspección, técnica, administrativa, de control, de minería, ilegal, en una acción, coordinada, con las fuerzas armadas, bajo la disposición, de la coordinación, zonal, y se ha procedido, a inspeccionar, de manera técnica, las actividades, mineras, ilegales, importante conocer, su punto de vista, sobre estos, equilibrios, sobre estas posiciones, desde el oficialismo, y también, desde las organizaciones, ambientales, con respecto, a la minería, ilegal. Gracias, por la pregunta, que es, de trascendencia, no es, no debemos caer, en el falso dilema, de minería legal, o minería ilegal, ese es un falso dilema, esa es una trampa, decir que la minería ilegal, es mala, y la minería legal, es buena. Con absoluta, y categórica afirmación, hay que decir, las dos, minerías, son, ilegales, y por qué son ilegales, la una, por no tener autorización, del estado, hace lo que hace, contamina, como se dio, en la provincia del Napo, como se dio, en Buenos Aires, y en otras partes, y la otra, teniendo autorización, del estado, también hace minería, ilegal, porque desconoce, las recomendaciones, de la contraloría, porque no se hizo, consulta previa, porque contaminan, las aguas, por ejemplo, de lo que he hablado, no lo he escuchado, supongo, Luis Sánchez, de Tundayme, donde ahí, quedó una comunidad, llamado San Marcos, en una comunidad fantasma, ya no hay la capilla, ya no hay la escuela, ya no hay la casa comunal, ya no hay la comunidad, hoy es propiedad privada, exa, de capitales chinos, y lo más grave, fue Luis Sánchez, el dirigente que habló, y su propósito fundamental, era reclamar, un espacio, un cuarto, en una vieja, escuela, que había quedado allí, y que el Ministerio de Educación, no les permitió, permitió ocupar, él decía, para fines exclusivamente, educativos, por otra parte, reclamaba, a nombre de la comunidad, la escuela, que habían ofrecido, para sus niños, sí, supongo, él es Luis Sánchez, es un compañero dirigente, de Cascomi, que ha venido luchando, también años, y él mismo, me ha llevado, en muchas ocasiones, y hemos visto, con nuestros ojos, y fotografías, del río Kimi, el río Kimi, es, tiene la forma, de sus aguas, de una taza de chocolate, que después de un tajo, que rompieron, que fracturaron, la montaña de Cóndor Mirador, quedó así, y está contaminando, eso, es minería legal, autorizada, por el Estado ecuatoriano, pero comete, este crimen ambiental, entonces, resumiendo, no es, el dilema, es un falso dilema, minería legal, minería ilegal, minería formal, minería informal, aquí, el dilema, es, el oro, o el agua, la minería, que es, una industria, extractiva, contaminante, terriblemente, y, otras formas, de producción, compatibles, con, esos territorios, que son propensos, para la agricultura, para la ganadería, para la, otras actividades, del turismo, que pueden darse, entonces, esto, lo que está pasando, allá, en Tundaime, en Cóndor Mirador, esto, lo que está pasando, en el Napo, esto, esto, lo que pasó, recientemente, en Zaruma, en donde, la ciudad, hundiéndose, por estos, estos derrumbos, estos frutos, de la minería subterránea, eso, es un espejo, lo que nos va a pasar, acá, en Cuenca, Máxime, que se pretende, ahí, construir, un, un distrito minero, porque, recordemos, y eso, es también, el tema de pasito, lo vamos a tocar, uno, no se opone, a la, a la energía, hidroeléctrica, a las hidroeléctricas, per se, pero hay que ver, cuál es el objetivo, aquí, el proyecto hidroeléctrico, eh, soldados, ya nunca hay, acaso, no es para darles, energía eléctrica, a tres proyectos grandes, que tienen en mente, el gobierno nacional, y las empresas extractivas, darles energía, al proyecto, minero, Quimsacocha, Loma Larga, al proyecto, minero, Río Blanco, y Molleturo, y al proyecto, minero, Ruta del Cobre, que está entre, Chao Chimoyeturo, y otros proyectos, porque, ojo, no es solamente, el proyecto, Quimsacocha, Loma Larga, que ellos lo dicen así, que es el único proyecto, que está en la zona, alrededor de esos proyectos, se encuentran, otras concesiones, mineras, aún, de mayor extensión, a nombre de, Cornexton, que es otra multinacional, de capitales, canadienses, hay otras empresas, chinas, es decir, se pretende construir, todo un distrito, minero, entonces, cuando entra, un proyecto, minero, es como, para entender mejor, cuando entra, el gusano, en la papa, y empieza, prácticamente, a gusanear, toda la papa, entran, un gusano, una empresa, otra empresa, otra empresa, y prácticamente, es el acabo, en Nabón, doctor Pérez, en donde estuvo, recientemente, el presidente de la república, estuvieron varias autoridades, también, hay otro importante proyecto, que, lo ve, con mucha preocupación, la ciudadanía, ya en Nabón, este proyecto, de, el mozo, sobre esto, no se dijo, absolutamente nada, durante la visita, del presidente de la república, no conocemos, qué es lo que se habló, sin embargo, con las autoridades de Nabón, pero, no quisiéramos, desviarnos, a tantos, focos, tantas amenazas, que existen, en el cantón, en Cuenca, y en la provincia de la Suay, sigamos en Quimsacocha, entre las declaraciones, que nos daba, la persona, que había subido, estas filmaciones, y fotografías, a las redes, se refería, a la empresa, municipal Etapa, señalaba, y esto lo recordamos, de que se autorizó, la compra para Etapa, de 3 mil hectáreas, según el testimonio, que nos han dado ayer, pero que Etapa, llegó a comprar, 400 hectáreas, pero señalaba, esta persona, que ninguna, acción, ni presencia, ha hecho, la empresa Etapa, en la zona, dejando a sus anchas, a la empresa minera, que actúa, en zonas, que no se encuentran, en ningún caso, delimitadas, es decir, se encuentran, a sus anchas, con total libertad, aparentemente, incluso, trabajando, en territorios, que no le pertenecen, sí, es una, es curioso, no irónico, que el Ministerio del Ambiente, conocí de un juzgamiento, que se le hace, a un comunero, de Victoria del Portete, que fue con su vehículo, dejó estacionado, y luego, llegó hasta la laguna, de Chuyacocha, que está muy cercana, a las Quimsacochas, y fue procesado, y multado, por haber dejado estacionado, el vehículo, que sí, dejó en el, al lado del camino, medio cerca, al páramo, o sea, sí es una infracción, pero pequeña, pero no dice nada, ante el ingreso, de semejante maquinaria, y a, y ante los ojos, de la empresa etapa, que tiene ahí, una pequeña, casucha, una construcción ahí, que entiendo, que debe tener, algún sistema, tal vez, de medición, de las aguas, hidrológico, también, no se diga, absolutamente nada, eso mismo, es bastante turbio, recuerdo, que a todos los gerentes, tal vez me olvide, al actual gerente, no le, tengo que ser, absolutamente honesto, ya me he cansado, pero voy a volver a presentar, de esas tres mil hectáreas, ¿a quién les pagó ese dinero? Yo estoy seguro, que se le canceló, ese dinero, a algunos, a vivaratos, que por ahí, buscaron, justificar, con falsas escrituras, con falsas escrituras, porque reitero, la propiedad es comunal, es de los comuneros, de Sombrereras, Quimsacocha, que fueron de nuestros abuelitos, que reitero, desde mil ochocientos noventa y uno, adquirieron en pesos, esos predios, y eso, la población, no quiere dinero, no quiere que les pague, lo que quiere, es el, la custodia, quiere el cuidado, quiere la preservación, del agua, porque de ahí, nos alimentamos, de ahí tomamos el agua, y eso no puede ser, entonces ahí, si hay que decirles, al señor gerente de etapa, al señor alcalde, a los señores concejales, vayamos allá, hagamos una visita, veamos qué estamos haciendo, para qué sirvió, adquirir esas tres mil hectáreas, que declaró el gobierno, como zona de protección hídrica, además, no debe ser, las tres mil hectáreas, tiene que ser, todo ese lugar, no podemos permitir, que solamente, el, una parte del cráter, del volcán Quimsacocha, que se apagó, y que ahí se acumularon, en las aguas, que están las lagunas, las Quimsacochas, puedan ser cuidadas, tiene que ser, absolutamente todo. La señora Silvia Tinoco, es justamente, que de las tres mil hectáreas, solamente se concretó, la compra de cuatrocientos, pero que hay áreas, bastante más grandes, que ya no se explica, que se encuentran, a nombre de etapa, en el catastro. Está a nombre de etapa, y reitero, a nombre, aquí tengo la ficha, técnica, que está a nombre de, INV Minerales, del Ecuador, INV Metals, tiene el número, de clave catastral, se puede ingresar, se puede ingresar, y verificar fácilmente, con el número, 1791-30-2222-001, y ahí encontramos, la extensión, a nombre de la multinacional, es de, de 258 hectáreas, 258 hectáreas, y aparece como propietaria, de los terrenos, es decir, aparece como propietaria, de los terrenos, algo muy importante, este rato, así estén en fase, de exploración, así no estén, en fase de explotación, tienen unos gigantescos, tanques, que yo alguna vez, ya lo vi, porque nos fuimos, hace un par de meses, probablemente, ahora estén más tanques, para qué es eso, es para la acumulación, del agua, y de dónde están sacando, el agua, acaso están llevando, de aquí, de la ciudad de Cuenca, el agua, no, están tomando de ahí, tienen adjudicación, autorización, del agua, de la Senagua, hoy, Ministerio de Agua, Transición Ecológica, no la tienen, porque nosotros, pusimos oposición, los únicos, que tienen la autorización, del agua, para el río, Irquis, Tarqui, es el sistema, comunitario, Tarqui, Victoria del Portete, con más de, 30 litros por segundo, es decir, no tienen, autorización del agua, pero están utilizando, y la pregunta suya, se me escapa un ratito, que fue fundamental, a dónde están, vertiendo las aguas, servidas, de más de, 80 trabajadores, que eso es lo que me, indicaron el día de ayer, que probablemente, estén trabajando allá, pero hoy nos darán, a conocer más, en detalle los informes, a dónde están vertiendo, esas aguas, esas aguas servidas, acaso no será, para que después, estemos tomando nosotros, pero lo más grave, en última instancia, las aguas, que también es grave, las aguas servidas, pero todo el drenaje, el drenaje, de mina, el drenaje, está, todo lo que están sacando, con la perforación, estos materiales, esos lixiviados, a dónde están drenando, a dónde, dónde están evacuando, es muy probable, que la contaminación, ya esté dándose, por eso, lo que es una ley, para los, en todo caso, al margen, de lo que se confirme, con respecto, a las denuncias, del día de ayer, que se hicieron pública, es bueno, que nos acudamos, un poco, los cuencanos, sus autoridades, aquí en Cuenca, se encuentran, muy distraídos, el alcalde, los concejales, discutiendo, PUCSI, PDOT, haciendo trabajo, de escritorio, pero que con los campos, no se han hecho, visitas de campo, para saber, qué es lo que está sucediendo, exactamente allí, según, la versión, de la señora Silvia Tinoco, la empresa minera, se encuentra trabajando, a sus anchas, en una zona, que no está delimitada, ni aclarada, en cuanto a su pertenencia, siquiera, en lo fundamental, y para concluir, doctor Pérez, esta situación, se pone, en conflicto, con aquella decisión, soberana, del pueblo de Cuenca, que se expresó, mediante la consulta popular, del 7 de febrero, del 2021, con la que se prohibió, irrestrictamente, la explotación minera, en las zonas, de recarga hídrica, del cantón, y entendemos, que las coordenadas, que se han, legalizado, ya incluso, por parte, del Ministerio del Ambiente, incluyen, la zona, de este proyecto minero, Quimsacocha, o Loma Larga, como lo llama, el gobierno, entre las zonas, de recarga hídrica, de los ríos, Tarqui, y Yanuncay, ¿cómo queda este conflicto? Bueno, hay un conflicto, en donde, las mineras, y el gobierno, tienen las de perder, eso es, la razón, no pide fuerza, primero, hay un informe, de Contraloría General, del Estado, que pide, la declaración, de la caducidad, porque, incumplieron, violaron, trámites, administrativos, ilegales, la empresa minera, segundo, ahí, hay territorios, terrenos comunales, que este rato, estarían, prácticamente, invadiendo la empresa, tercero, no tienen autorización, del agua, cuarto, no se ha hecho consulta previa, libre, informado, quinto, hay una, decisión del pueblo de Girón, porque, ¿por dónde están ingresando, con toda la maquinaria, con todo, lo que, están subiendo el personal, y todo hacia aquí, en Zacoche, por Girón, San Fernando, por ahí están subiendo, y no han dejado, de ocupar el campamento, que tienen ubicado aún, en la jurisdicción, del cantón Girón, y claro, el, donde estarían, la explotación, la exploración, o explotación, minera, eso ya pertenece, a dos parroquias, y hay que llamarles la atención, a los hermanos, de la parroquia, Baños, y de Victoria del Portet, y de Tarquin, donde estarían, sus, sus pedidos ubicados, y tercero, y perdón, quinto, una decisión, legítima, del pueblo de Cuenca, que se manifestó, ocho de cada diez, cuencanos, dijo, no a la minería, y sí al agua, sobre los cuencanos, tendrán que pasar, esta decisión del gobierno, de las empresas mineras, si pretenden hacer, minería en ese lugar, los cuencanos, estamos dispuestos, y los azuallos, a defender, y por eso decimos, esta lucha, es hasta el último latido, del corazón, y el primer latido, de nuestros hijos, y de nuestras hijas, nosotros vamos a reunirnos, esta mañana, y el día de mañana, también, en Tarquin Victoria del Portete, para tomar, decisiones, que estaremos, daremos a conocer, la próxima semana, porque esto, no es un juego, o estaría en juego, la vida de los cuencanos, el agua de los cuencanos, y nosotros, una lucha, que comenzó, en mil novecientos noventa y seis, con la empresa, Newmont Meeting Corporation, que intentó ahí, como no encontró, suficiente material, salió, vendió, en mil novecientos noventa y ocho, a la empresa, a Yangol, y desde el año dos mil, hemos estado, ahí, golpeados, perseguidos, judicializados, presos, detenidos, y esa lucha, incluso muchos de mis hermanas, de mis hermanos, mayorcitos, abuelitos, que ya no están con nosotros, están en el cielo, pero desde el cielo, nos mandan todas las energías, para defender, así como ellos defendieron, que dieron ese legado, ese ejemplo, esa defensa del agua, que no nos va a ganar, nada ni nadie, porque sabemos, que tenemos la legitimidad, que la verdad nos asiste, y por eso, les invitamos a los cuencanos, a las cuencanas, a los azuayos, a las azuayas, a defender, palmo a palmo, en una gran minga, en defensa de la vida, que lo resolveremos, en las próximas horas. Gracias doctor Pérez, sabemos que se han dado, también algunas excitativas, por parte de consejales, al alcalde, para actuar, de manera urgente, sobre este tema, han escuchado, al doctor Iacu Pérez, Huartambé, el propulsor, del movimiento, Somos Agua, activista, de larga data. Somos Agua,